... Aguacero Aguacero que está cayendo fuerte en el Chinatown, el barrio chino Aguacero bien fuerte Aguacero fuerte Está lloviendo mucho ahorita Está lloviendo bastante Aguacero tremendo Aguacero fuerte Aguacero fuerte Ahorita Gran aguacero Aguacero bien fuerte Aguacero fuerte aquí Aguacero bien fuerte Aguacero bien fuerte Aguacero bien fuerte Mucha lluvia, mucha lluvia, lloviendo fuerte, lloviendo fuerte, lloviendo fuerte, mucha lluvia aquí en el barrio chino, mucha lluvia, lloviendo fuerte, mucha lluvia, lloviendo fuerte, lloviendo fuerte, mucha lluvia, lloviendo fuerte, lluvia bastante lluvia, bastante lluvia aquí en el barrio, en el Chinatown, mucha lluvia, lloviendo bastante, en el Chinatown, lloviendo bastante, Ya llovía Amén, gloria a Dios, aleluya Yo viendo bastante aquí en el barrio El barrio chino Está lloviendo bastante, bastante llovía Bastante llovía Bastante llovía Bastante llovía, amén, gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya Bastante llovía, amén Gloria a Dios, aleluya